Va a venir el remate, señores, para la selección croata, le puede pegar el capitán Luka Modric, último partido mundialista, muy probablemente, del número 10 croata con la selección europea, le va a pegar finalmente Modric a la pelota, puede ser también Mayer, quien manda el balón en la 2, 3, 4, 5 voluntades en el área que defiende el guardameta Bonó, buscando lo que puede ser Guaynota, la apertura del score, 7 minutos de esta primera parte, no hay goles en el Calif International Stadium, le va a pegar finalmente a la pelota Luka Modric, Modric que la deja pasar, viene para Májer, centro de Májer, pasado, golpe de cabeza para ponerla en juego, viene el remate. Gol, Bardiol, gol, de Croacia, Bardiol, una jugada preparada que gestaron los hombres del equipo croata, en 7 minutos de esta primera parte, Mayer que mandó el centro, no había posición adelantada a pesar de la protesta de los marroquíes, y en 7 de esta primera parte, Franco comienza ganando el equipo de Dalic, Croacia 1, Marruecos 0, cabezazo, goleador de Bardiol. Centro frontal al área y dos cabezazos en el área, generalmente terminan siendo gol, Bardiol, este zaguero que ha sido de las figuras, en el fondo croata en la Copa del Mundo, termina vulnerando la valla de Bono para ponerse en ventaja, prácticamente desde el vestuario, Croacia, Croacia quiere ser tercero, Croacia se quiere subir al podio, cabezazo de su zaguero, de su figura, Bardiol. Señoras y señores, están detenidas las acciones porque cae finalmente el Canús, hay falta, tiro libre, va a ser Panamá, Marruecos. Le va a pegar finalmente a la pelota otra vez el equipo marroquino, 2, 3, 4, 5 camisetas, viene al centro, el golpe de cabeza, la metieron en juego, GOOOOOOOL, Darí, GOOOOOOOL, de Marruecos, Darí con la misma moneda, pagó rápido el equipo de Regragui en el primer ataque franco del conjunto africano, viene al centro, bien servido, y en el segundo cabezazo me parece que quizás Coromol pase atrás de un hombre croata, por lo menos en primera instancia, terminó apareciendo Darí, se quedó abajo de los palos, Libakovich, y por lo tanto, termina empatando rápido el número 20 del equipo marroquí, Croacia 1, Marruecos 1, arrancó lindo este tercer puesto. Se metió la pelota allí, en la zona quemante del área, porque hay un hombre de Croacia que la intenta despejar, y a la gran Inglaterra, ¿se acuerdan? Aquel partido anti-Uruguay en 2014, que la intenta despejar, y la termina metiendo para que Suárez convierta, bueno, pasó lo mismo, acá el cabezazo hacia atrás, en la zona quemante se mete Marruecos, con el cabezazo de Darí, había sido Kovacic, el que intentó cabecear para despejar, y no pudo, lo empata, lo empata, no pudo ni festejar Croacia, 1 a 1 ahora, Croacia y Marruecos. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi. Horario de atención. Y a la carga se viene otra vez el equipo croata por parte de Modric, Modric que le va tocando más atrás, viene para Majer, Majer, para Modric, se patinó, cuando tenía posición de tiro, se patinó Modric, balón que va para Kramaric, arranca Kramaric con la pelota, este que viene para Perisic, centro cruzado, golazo, goooooool Orsic, goooooool, goooooool, golazo de Croacia, Orsic, balón que vino, con una jugada que tuvo Modric en recuperación de balón, por zona central, parecía que la perdía el número 10, y terminó recuperando la pelota el equipo croata, derivándola para punta zurda, donde estaba Orsic, y terminó este, rematando un centro que se coló contra el poste zurdo del guardameta, ponó, y cuando faltan dos minutos y medio, para el final del tiempo reglamentario de esta primera parte, vuelve a desnivelar el equipo croata, pedazo de gol de Orsic, pasan a ganar los balcánicos, 2 a 1 ante Marruecos. Primero que nada, Díaz, déjeme dejarle en claro que Orsic tiró el centro, no patió al arco de ninguna manera, buscó allí por el segundo palo, la llegada seguramente de Modric o de Perisic, que venían llegando por el segundo palo, pero el centro se cerró tanto, que pegó en el palo, y se terminó metiendo, desinteligencia defensiva de Marruecos, que regala la pelota en salida, pero previamente a la desinteligencia defensiva del conjunto africano, una muy buena jugada colectiva por parte del conjunto croata, insisto, Orsic tiró el centro, pegó en el palo y se metió, gana Croacia 2 a 1.